Estamos con el presidente y con los funcionarios que pertenecen a esa Cámara, con el senador Arletaz, acompañándolos y con el responsable que trabaja en el Ministerio de Producción del Fondo de Garantía de Entre Ríos, el FOGAER, que estamos al inicio de su gestión. Falta la firma del gobernador e inscribirlo en personería jurídica y ya vamos a empezar a contar con un instrumento, que pensamos trabajar con ellos, con la Cámara, porque en verdad, lo decía muy bien uno de los funcionarios recién, este tipo de trabajo no tiene techo. Nosotros creemos que estamos en condiciones de apoyar a esta provincia, provincia pujante, con muchas pymes, micro pymes también. Indudablemente estamos ya hablando con entidades financieras, hemos hablado con el Bersa, de manera tal de apoyarnos mutuamente para facilitar la gestión, el crecimiento de las empresas pymes. Representamos a 21 SGRs, de las cuales dos están trabajando ya en la provincia y muy bien, vínculos y confiables, sobre todo en el negocio de pollos, pero nosotros traemos otras SGRs que tienen otras especialidades y estamos en condiciones de apoyar a todos los emprendimientos y el afán de crecimiento que tiene el ministro para las pymes de la provincia. La provincia de Entre Ríos tiene precisamente lo que decía aquí el señor Tomasini, la particularidad de tener muchísimas empresas muy chiquititas. Esta es la primera, pero no va a ser la última reunión, va a haber que hacer otras reuniones más para poder seguir trabajando y complementando todo esto, pero realmente a mí como entrerriano me llena de satisfacción y me llena de orgullo que vengan y quiere decir que vivimos en una provincia que realmente está bien plantada, porque si vienen a querer invertir aquí es porque nos ven bien. Así que yo de mi parte estoy agradecidísimo a la gente de la Cámara que han venido aquí para apoyarnos.